Jersey, no puedo creer lo que estoy viendo. ¿Sabes cuánto rato tengo buscando mis llaves para ir al hospital a ver a Jonathan? Jersey, casi 40 minutos buscando mis llaves. Ya busqué en la bolsa de mi chamarra. Busqué en mi bolsa de mano. Debajo de los asientos los moví. Busqué debajo de las camas. Debajo del comedor. Fui al carro. Ya no lleva cómo entrar. Si no es que dejo la puerta sin laquear y los vecinos abrieron la de los pasillos. No sé cómo hubiera entrado. Jersey, ¿y tú de dónde agarraste mis llaves? Jersey, no hagas esa cara. ¿Por qué te trajiste mis llaves? No son juguete, Jersey. Si piensas lo que te estoy hablando, Jersey, mira. Suelta esas llaves, dámelas. Estas no son juguete, Jersey. ¿Sabes que esto no es juguete? Ay, no. Como dicen, ver para creer. 40 minutos o una hora yo creo buscando estas ingratas llaves. Buscándolas desesperada y triste. Buscándolas por cielo y tierra. No sabía ni a qué se habían hecho. Estaba completamente segura que cuando entré, yo las dejé en el sillón. Pero ¿cómo cuando las agarraste no hiciste ruido, Jersey? Jersey, no las vuelvas a agarrar. No son juguete. ¿Sí me entiendes? Te amo, te quiero, pero no son juguete. A ver, voltea. ¿Sí entiendes lo que te estoy hablando, Jersey? ¿Sí entiendes? Ay, qué hermoso, mi bebé. Qué chulo, mi chiquitín. Qué hermoso, travieso, baby. Unas nalgaditas. Le voy a poner unas nalgaditas porque se portó mal. Andi, 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 andi. Ay, qué hermoso esto. Sí, baby. Bien apapachado, ¿verdad? ¿Tienes sueñito o tienes hambrita? Te voy a dar comida, ¿eh? Gracias.